Con el alto auspicio del Araucano, lo nuestro es todo para ti. Lipi Gas, estamos más cerca. Supermercado Lerradura, precios bajos siempre. Presentamos, Hora de Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a las noticias, las informaciones que ha preparado el Departamento de Prensa de Canal 5 Televisión. Vamos a comenzar de inmediato a desarrollar estas principales informaciones. Nuevo Ceremi sería de Cautín. Estamos hablando de Ceremi de Agricultura. Jorge Rangel deja el cargo por presión de los parlamentarios. Según manifestó Jorge Rangel, señala que abandona el cargo debido a presiones políticas y ahora se dedicará a su campaña como candidato a diputado, ya que él no participaría de las primarias. Hoy día viernes 7 estamos ya realizando las últimas actividades en calidad de Ceremi. Yo estaba con feriado legal. Hoy día he retomado las funciones para poder hacer entrega de mi cargo a una persona que es un ingeniero forestal, es una persona de la provincia de Cautín, que asume como Ceremi de Agricultura en este caso. Yo espero que le vaya bien, pero hay que tener presente que con esta salida mía, que es una presión que hubo de parte de los diputados de la propia zona de Mayeco, Mayeco ha perdido un Ceremi dentro del gobierno regional y ese Ceremi ya no va a ser repuesto. Por lo tanto, yo lamento la situación que ha ocurrido, pero ha habido presiones muy grandes de parte de los diputados para el efecto de que yo cese en mis cargos. No es una voluntad mía, es algo que se ha impuesto, es algo que no está contemplado en la ley, pero que debido a esta situación que se ha vivido, yo estoy dejando mi cargo porque se ha señalado, ¿no es cierto?, que quienes tienen intenciones de ser candidatos a diputados deben dejar sus cargos en esta época, no siendo una causa legal la que existe en este momento. ¿Parlamentarios de izquierda y derecha? Parlamentarios de todos los sectores han presionado a nivel regional para que, particularmente los diputados, estamos hablando así, para que los Ceremi dejen sus cargos, los directores de servicio, que tienen intenciones de ser candidatos a diputados. Intenciones, porque ni siquiera hay inscripciones de candidatura en este momento, hay que tener presente que los diputados siguen en sus funciones, a pesar de que ellos también seguramente van a ir a la reelección, por lo tanto, hay que asumir la situación que se da en este momento. Yo, era mi intención de seguir trabajando por mi gente, seguir trabajando por Mayeco, pero los propios diputados de la provincia de Mayeco no han sido capaces de defenderme, no han sido capaces de defender a un mayequino, y por lo tanto, yo siento que hoy día Mayeco va a quedar desprotegido frente a la región de Cautini, lo que significa los Ceremi a nivel regional. ¿Sería una campaña sucia, ya que ya no va a estar como Ceremi y ellos tienen que retirarse un mes antes de sus funciones? Yo no digo que haya una campaña sucia, pero sí hay una situación de que no está normado, ellos si hubiesen dictado una ley que regulara este tema, lo hubiesen podido hacer, eso significa que ellos no cumplieron su pega en su momento, y hoy día han presionado políticamente para dejar, hacer que los Ceremi y directores de servicio que quieren postular como candidato a diputado, dejen sus funciones. ¿Qué significa que usted no vaya a primaria? El hecho de que yo no vaya a primaria es porque en el Distrito 48, Renovación Nacional, su directiva, tanto comunales como distritales, resolvieron que el candidato que tenía unanimidad en ser postulado como candidato a diputado era Jorge Ratgep, y por lo tanto, no era necesario realizar primaria en el Distrito 48. ¿Usted cree que esta salida de su Ceremia significa temor por los otros candidatos, por el trabajo que ha hecho? Yo no podría entrar a calificar esa actitud de parte de los diputados, pero sí quiero señalar de que la normativa debe ser modificada, de que este tipo de cosas no pueden ocurrir en el futuro, esté o quien esté como diputado, debe haber normas claras, porque yo creo que un gobierno que está haciendo bien las cosas tiene que también tener certeza que sus autoridades estén hasta un plazo determinado y no estar sujeto a presiones políticas para el efecto de que se aprueben o no se aprueben los proyectos que el propio gobierno está presentando. Noticias e informaciones que revisamos aquí en Canal 5 Televisión. Más de 50 voluntarios de la Iglesia Mormona salieron a la calle en representación de Cuaniquien a solicitar la colaboración en esta campaña que se efectuó este viernes. La meta que hay que superar es el millón y medio de pesos. Así lo destaca Marcela Voces, encargada. Salimos muy temprano a las calles gracias a los voluntarios de la Iglesia Mormona que siempre nos han ayudado en esta colecta. Así que esperamos tener una buena recepción del público que nos coopere, como en cada campaña que realiza Cuaniquien. Ya el lunes vamos a tener los cómputos oficiales de cuánto se recaudó, puesto que ese día vamos a contar en el banco. Así que, bueno, agradecer a toda la gente que nos ha permitido poder realizar esta colecta tanto en Angol como en toda la provincia de Mayeco y por la ayuda que siempre nos entrega a Cuaniquien lo que nos permite a nosotros seguir rehabilitando a nuestros niños quemados. Otro poquito de la campaña, ¿cuántas personas andan recaudando dinero? ¿Cuál es la suma que hay que superar? Bueno, ¿y recursos para qué van a ser destinados? Bueno, sacamos alrededor de 50 personas que ellos se fueron a los lugares con más afluencia de público. El año pasado hicimos sobre un millón 400, lo que esperamos este año igualarlo y ojalá superarlo. Y obviamente los recursos se van directamente a lo que es la rehabilitación de nuestros niños quemados. A nuestros pacientes que tenemos en la provincia de Mayeco, a todos ellos, independiente como vaya la campaña, siempre está asegurada su rehabilitación, lo que le entregamos mensualmente, que no solamente la rehabilitación de sus secuelas de quemadura, sino que también la estadía, tanto del paciente como de sus padres y el proceso escolar que continúan también en la escuela hospitalaria que tiene Coaniquia. ¿El monto final recaudado se va a dar a conocer públicamente? Exactamente. Como bien le informaba anteriormente, el día lunes recién vamos a contar la colecta, hoy dejamos en bóveda las bolsas y el día lunes a las 2 de la tarde ingresamos para hacer el conteo de esta y dejar depositado de inmediato en el Banco de Estado. Una jornada de trabajo realizó Corvallico. El objetivo de esta jornada, señala Rodrigo Parán, es captar las inquietudes, oportunidades, como también desafíos que puedan presentar en la provincia y con esta información también crear un informe que pueda evaluar en la ley araucanía. Nosotros denominamos esta actividad como jornada de trabajo, de discusión, en pro de la provincia de Mayeco. Y el objetivo de esta jornada, de alguna forma, es contemplar y poder captar las inquietudes de los más diversos representantes de la provincia de Mayeco con el objetivo de detectar las oportunidades y principales desafíos que pueda presentar la provincia y de esta forma poder generar un informe con propuestas que pudiesen ser incorporadas en la propuesta final que se va a entregar para la tramitación de la ley araucanía. En la actividad están participando socios de la corporación, están participando empresarios de distintos rubros, algunas autoridades de la provincia y contamos con la exposición de Miguel Hernández y de Diego Benavente para explicarnos en qué consiste las jornadas de trabajo y las propuestas que se están desarrollando para presentar a la ley araucanía. Como corporación generamos cinco temas de análisis y en base a eso se desarrollaron cinco mesas de trabajo en las cuales representantes de las distintas áreas discuten y generan finalmente un informe con ciertas conclusiones para cada uno de los temas en particular. Cuando es de uno, se nota en la mirada. Si es propio, habla de ti. Por eso te preocupas y te ocupas. Cuando lo dejas en manos de otro, ¿quién te asegura que lo va a cuidar como tú? Por eso en la Araucana llevamos años invirtiendo en nuestros centros de educación, salud, recreación, vivienda, turismo y cultura. Somos dueños de todo lo que tú disfrutas para asegurarnos que siempre recibas lo mejor. La Araucana, lo nuestro es todo para ti. Las ofertas más convenientes de cada día están en Supermercado La Herradura. Precios bajos en carnes, categoría D, todo en abarrotes, lácteos, los mejores vinos y licores, toda la fruta y verdura de primera calidad. Y la mejor atención a todos nuestros clientes hacen de Supermercado La Herradura el gran encuentro del ahorro angolino. Supermercado La Herradura y la vaca 435 Angol. Cada día trabajamos con la misma energía de entregar un gran servicio de reparto a domicilio a nuestros habitantes de Angol. Para que nunca les falte la energía que mueve a muchos hogares. Lipi Gas, el gas de los angolinos. Siempre presente con un servicio rápido y eficiente y con un moderno sistema de pago en tarjetas de crédito y bancarias. Gracias por preferirnos. Lipi Gas, Chacabuco 99. Más cerca de usted. Y 31 instituciones provenientes de las 11 comunas de la provincia de Mayeco recibieron la implementación deportiva. Bueno, estas instituciones participaron de los talleres del IND que funcionan de abril a noviembre de cada año. Enzontropa, que es el director regional del deporte, señaló que todos los talleres son financiados por el IND e invitó a las instituciones deportivas a participar de ello. Hoy nos reunimos con 31 instituciones de las cuales destacan, por supuesto, los 11 municipios de la provincia de Mayeco y que tienen a cargo 77 talleres que impulsa el Instituto Nacional de Deportes y que funcionan desde abril a noviembre de cada año. Son actividades para adultos mayores, para jóvenes, para mujeres y para niños. Lo que hoy vamos a realizar es la entrega de implementación que permite que ellos desarrollen sus actividades con normalidad y de acuerdo a lo que está programado por cada técnico o monitor deportivo. ¿Cómo logran obtener estos recursos o estos beneficios? Los talleres son financiados íntegramente por el IND porque pertenecen a programas del fomento del deporte. Nosotros estamos empeñados, ustedes saben, el presidente nos han entregado la misión de avanzar en esto de convertir a Chile en un país de deportistas. Antiguamente el Instituto Nacional de Deporte entregaba sus recursos a través de concursos con el Fondeporte, pero desde el año 2010 en adelante crea talleres propios y es por eso que en esta región tenemos más de 300 talleres distribuidos en las 32 comunas. 77 talleres son de las 11 comunas de la provincia de Mayeco y se entregan principalmente en base a solicitudes. Aquí no es necesario postular, aquí debe tener uno agrupaciones, clubes, ¿no es cierto? Y un lugar donde practicar. La gente no tiene que administrar. El Instituto Nacional de Deporte administra los recursos, paga a los profesores, compra los implementos, de tal manera que la gente está liberada de este trabajo, de esta carga y solo deben dedicarse a participar y a disfrutar de las actividades que están contenidas en cada programa. ¿Y los clubes interesados cómo pueden obtener información? Solamente consultando en nuestras oficinas, pueden enviarnos correos por supuesto. Nuestras oficinas están ubicadas en calle San Martín, 841 en la ciudad de Temuco. Continuamos destacando noticias e informaciones aquí en Canal 5 Televisión. 75 años de existencia está cumpliendo el Liceo Industrial de Angol, con distintas actividades, tanto deportivas como también recreativas. Los alumnos celebraron este nuevo aniversario que culminó con un acto donde se coronó a la reina de dicho establecimiento educacionado. Estamos culminando con todo lo que son las actividades de aniversario, con este acto cultural, pero esto ya venía realizando esa actividad desde el día del alumno. Desde ahí se inicia todas estas actividades que los alumnos se conforman en alianza de acuerdo a las especialidades. La alianza de electricidad, de mecánica industrial, mecánica automotriz. ¿Cuántos años está cumpliendo? ¿Cómo se ha llegado a esto? ¿Los logros que ha obtenido durante el transcurso de estos años? Claro, en este minuto nosotros estamos cumpliendo 75 años de existencia. El Liceo se inició en 1938 como una escuela de artesanos, un colegio que ha tenido un reconocimiento por años de toda la comunidad y más allá, también a nivel regional, porque ha sido el Liceo Industrial que se ha mantenido en los años con sus especialidades, que de una u otra forma está llevando profesionales, técnicos a las empresas de la zona. Así que por ese lado nosotros nos sentimos muy orgullosos, tenemos bastantes alumnos que les gusta la especialidad y por ello que cuando se inicia todo este periodo de aniversario, las actividades se hacen justamente, se conforman en alianzas de acuerdo a las especialidades. Y hoy día culminamos nosotros este aniversario y teniendo como alianza ganadora con su reina, toda la electricidad. Donde realmente los chicos tuvieron una actividad muy bonita, con mucha responsabilidad, lo realizaron los recreos, todas sus actividades, tanto deportivas, culturales, competitivas, todos se hacían dentro de los recreos, no se perdieron horas de clase, que para nosotros es lo más importante. Y ayer, anoche, estuvieron su fiesta de aniversario. Bueno, hay varios objetivos, lo fundamental de aquí es lo transversal, los lazos de amistad que se han creado, incluido también lo que es el mutuo apoyo en cuanto a lo técnico. Nosotros hemos obtenido varios logros, de hecho el año pasado enviamos un alumno acá del establecimiento a Brasil a hacer una pasantía, gracias a la gestión del director del establecimiento que nos visita. Y en lo deportivo, varias disciplinas que estamos nosotros realizando, una especie de olimpiada, donde está el fútbol, el baby fútbol, de mujeres, de profesores, atletismo, ajedrez, ping pong, y lo artístico que es fundamental. Ya son nueve años que tenemos de este trabajo y cada vez ha ido encrechendo hasta lograr los objetivos que tenemos hoy día como resultado. Llegamos al término de estas noticias, de estas informaciones a través de Canal 5 Televisión. Esto, gracias. Hasta pronto. Hora de Noticias